Hola amigos, muy buenos días, saludándolos de nuevo aquí en Azteca América. Soy Marta Navarro, agente de Bienes Raíces, invitándolos a que me llamen como todos los sábados porque si usted está considerando la compra o venta de su casa, este es el mejor momento para hacerlo. Y bueno, les invito a que entren primero a mi página que es ArizonaMiCasa.com Ya les hemos invitado otras veces, les hemos mostrado un poquito de cómo funciona, pero aparte de eso, ha habido llamadas esta semana donde me dicen, bueno, es que todo mundo dice que las casas han subido, es que todo mundo dice que hay poco inventario. Voy a mostrárselo si usted está atento, vamos a verlo a través de las estadísticas cómo esto ha cambiado en el último año. Y bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, los precios que teníamos, esta gráfica nos muestra los precios que teníamos en mayo del 2012 y los precios que tenemos ahorita en abril del 2013. Si nosotros podemos ver esta estadística, cómo ha cambiado, vamos a ver muy gráficamente para si usted tiene ese tipo de forma de aprendizaje visual. Bueno, aquí están los precios en mayo del 2012 estaban por abajo de 150 mil dólares en un rango promedio y ahorita los tenemos a muy cerca de los 175 mil dólares el precio promedio de venta en lo que es aquí en Arizona. Entonces, es el momento para que usted llame, es el momento para comprar, porque los precios están subiendo. Aquí los números no nos mienten, esto es información que viene directamente de toda la estadística que se recopila en el estado de Arizona. Entonces, le invito a que llame si está considerando comprar. Si usted está pensando en vender, bueno, puede decir, yo compré mi casa en mayo hace un año, mi casa ya ganó valor. Esto es muy fácil de que usted lo pueda apreciar a través de esta gráfica. También le quiero mostrar una gráfica si usted está pensando, por ejemplo, en el lado oeste. Y vamos a ver en el lado oeste de la ciudad cómo se mueven estos números. Bueno, esta gráfica nos dice que más o menos el precio, un promedio precio, en abril del 2012 estaban hablándose de casas por 101 mil, 102 mil dólares. Esta misma casa hoy se vendería por 136 mil dólares en el área oeste de la ciudad. Esto nos habla de un incremento de un 34% de incremento en un año. Bueno, muy interesante, ¿qué le parece si me llama para que compartamos más esta información? Para que veamos si este es el momento para que usted compre casa o para vender su casa, que es lo que le decía. Otra de las preguntas muy interesantes de estos días es el por qué yo no logro que se acepte el contrato. ¿Por qué metemos ofertas y metemos ofertas y pareciera que no se logra que nos acepten el contrato? ¿Cuántas competencias hay allá de compradores en efectivo? Hay una estadística también muy interesante, nos habla de que más o menos quiénes son los que están comprando. De cada 100, 377 están comprando en efectivo, 153 son con un préstamo convencional y un préstamo FHA o de primeros compradores estarían comprando en promedio 185 compradores. Si usted no sabe a qué me refiero con estos diferentes tipos de préstamo convencional, FHA, de asistencia, no asistencia, llámeme. Yo puedo explicarle con más detalle en una llamada, mis teléfonos están apareciendo aquí en línea, qué significa ser un comprador de un préstamo convencional o un comprador de un préstamo FHA. ¿Qué le parecen estos números del oeste de Phoenix? Bueno, pues le voy a mostrar otros números, otras estadísticas en el centro de Phoenix, la zona central de Phoenix, cómo se han modificado los precios. Vemos que abril del 2012 teníamos un valor promedio de 148 mil dólares, 149 mil, y hoy mismo en abril del 2013 estamos en 216 mil. Esto nos habla de un incremento de un 45%, casi 46%, 45.87% para los que son dueños de casa en la zona central. Y miren, no nos confundamos, dice aquí abril porque las estadísticas van un poquito atrasadas como un mes, pero estamos agravando hoy, el programa es hoy y en vivo. Así que quiere decir que hoy, para los primeros días del mes de junio, estamos hablando de estas estadísticas que están todavía incrementando su valor. También vemos cómo los compradores en el área central siguen mandando el comprador que compra en cash, después tenemos un comprador convencional y por último tenemos solamente 44 personas comprando con un préstamo FHA. Y esas son características específicas de la zona del centro, pues en el centro tenemos zonas históricas, tenemos zonas comerciales muy interesantes. Entonces, todavía el comprador en efectivo está regulando bastante cómo se mueve el mercado en estos días. Entonces, si le interesa algo más de estas estadísticas, podemos ver también los días que están en el mercado. Ha reducido, de abril del 2012 estábamos en 97 días en el mercado, actualmente estamos en un promedio de 64 días en el mercado. O sea, en menos de dos meses su casa estará en venta. Si usted está interesado en vender su casa, llámeme. Este es el momento. Estos precios son muy interesantes, así que le recomiendo que me llame, porque esa es la oportunidad, vender su casa en el mejor precio que está en el mercado. Soy Marta Navarro y le invito a que entre a mi página. Recuerde, mi página es ArizonaMiCasa.com. Está apareciendo aquí en pantalla y es muy fácil si usted me llama al teléfono que está también aquí en pantalla. Lo invito, sí, quédese aquí con nosotros.